Cristina con su íntegra, dos presidencias, y Alberto con estos años con Cristina, lo único que han logrado fue abochornarnos ante el mundo y ponernos como un país subdesarrollado, como una basura subdesarrollada. Hay mucha gente que viaja por el mundo, me dice, me da vergüenza decir que soy argentino, porque todo el mundo te hace sentar, es una forma de conseguir asiento en Europa o en Estados Unidos, si soy argentino, a ver, sentate y contame cómo es que viven ustedes, porque no entienden, esto de Olivos, por ejemplo, es un papelón que ya tomó cariño mundial, está dando vueltas por el mundo la fiesta de la quinta, y todo esto, a ver, si vos sos un país rico, pujante, vigoroso, te podés dar el gusto de hablar de droga, de hablar de prostitución, de hablar de... Es un gobierno medio corrupto, y vamos a hablar claramente y a calzón quitado. Hay sospechas de droga de funcionarios, hay sospechas de minas bancadas, hay sospechas de tipos bancados, hay sospechas de guardaespaldas bancados, hay sospechas de todo. Por supuesto que nadie que hace una cagada deja un certificado, o sea, son sospechas. Pero se acrecienta la sospecha, porque, por ejemplo, vos tenés que ser un barrio, un tipo millonario que toda la vida laburó, puso una empresa, todo, y sale con la secretaria. Y dice, ¿viste qué? La amante es la secretaria. Pero no es lo mismo que el que tiene cagado de hambre la familia, que la casa se le viene abajo. O sea, moralmente les es una mierda a los dos. Pero dice, no, sale con la vecina a la vuelta. Pero dice, en cambio ir a laburar y bancar a la familia, anda atrás de la vecina. O sea que, cuando vos tenés mal un país corrupto, hecho mierda, destruido, todas las picardías se acrecientan mucho más, porque no se toman como travesuras, se toman como delitos. ¿Entendés? Entonces, realmente, estamos hartos de todas estas caras. Siempre lo mismo. Ahí estaba viendo en La Nación, Sabina Frédric, que la verdad no sabe nada de seguridad. Está puesta ahí, no sabe nada. Algunos sospechan que la puso el perro Bervique. Otro que la puso... Entonces, vos sos amiga de Cristina y vas y entras. Ahora tenés que ser amiga de Fabiola. Una nueva, ¿viste? La manicura. Es lo más lindo que ponen estilista y manicura que sale y cuentan todo lo que ven adentro. Porque no se dan cuenta de eso. ¿Tienen servicio de inteligencia para el periodismo? ¿De qué dijo en el programa Bavi? Pero tienen servicio de inteligencia para la gente que te contra las unidas a los pies. Que escucha todo, ve todo. Y además las mujeres hablan porque Fabiola o quien fuere a Juliana Aguada son mujeres. Y las mujeres con la manicura, la masajita, la depiladora cuentan todo. Y después esa misma mujer labura en Olivo, Martínez, y cuenta todo. Y vos te enterás. Está bien, cada uno hace su vida privada lo que quiere, pero no con la plata mía. Entonces, si vos hiciste una marcha alrededor de la quinta, como yo, yo fui, para pedir un montón de cosas, entre ellos libertad, y adentro están en una bacanal diciendo que repriman a los boludos que están afuera, ¿qué te pasa, pelotudo? Si a vos te hicieron con la misma leche que a mí. Eso es clarito. Entonces, realmente, esto de sentir a un cuatro de copas, ciudadanos de primera, por el solo hecho de pasar una puerta, pasa nada más que en países subdesarrollados, donde el día que le pusieron al gordo la pluma, se transformó en cacique, que es el mismo gordo que antes andaba reduciendo cabezas, pero que como murió el cacique viejo, pusieron al cacique gordo que es el hijo. Esto es lo que pasa en la Argentina y en Latinoamérica, en muchos lugares, donde el cacique es sucesor del otro cacique, y ese otro sucesor del otro, y el primero fue el más vivo que dijo, la luna me nombró. Esto es como ir a buscar huesos de aborígenes para decir, estas tierras son de los antepasados, ¿no? Entonces, este retroceso darwiniano que hicimos, al origen, donde de pronto escucho hablar de la MAE, escucho hablar de la Pachamama, pero la MAE, no la enterraron a la MAE en un lote inundado, enterraron en el lugar más caro de Bariloche. Entonces aparece una chiflada que dice, a mí acá siento la vibración de la tierra, y yo me voy a ir a Recoleta y voy a agarrar un piso mirando al río, un doce, y voy a decir, siento la vibración de la tierra que acá estuvo mi abuelo ordeñando que era tambero, ¿no? Y ahí no me saca nadie, porque me encaja una pluma y no me saca en la puta vida más. Entonces, realmente, ahí tengo más que ver con Frederick, a la Argentina hay que verla no del lado político, sino antropológico. Nosotros estamos enfermos de mediocridad, de chatura. Ayer lo veía con Canosa al DIPI, ¿no? Mirá, Rial le puso al programa Argenzuela. Ese término lo inventé yo. Lo escuchó al DIPI y dice, tengo la bola como dos fias 600. Dito, hermano, ese término es mío. Y a veces te indigna, por lo menos ya que es un candidato, esfuércese por pensar algo diferente. De la misma época también estaba el Henkel y el ratón alemán. Pero como no sabés que estaba el Henkel y el ratón alemán, usás el FIA 600 que lo dije yo. Y así cantidad, ¿no? Obsecuentes, genuflexos. Todo el mundo usa esas frases que impuse yo porque realmente hace 10 años que las uso. Y ahora las ponen todos como graciosos. Hermano, esforzate por un cargo de concejal o de intendente. Pensate algo vos. Y a Rial también, pensate algo vos. No me escuches a mí. Y después hables de la industria del espectáculo. La industria del espectáculo no es la industria del choreo. Pensate algo solo, hermano. Yo sé que andás mal, pero pensate algo solo. Pero en esta retrospectiva de la Argentina yo analizo... Soy un boludo. Podría estar viviendo en cambio de analizar esto. Pero pienso las cosas que se discuten y me dan vergüenza. Por ejemplo, se discute la honestidad de Cristina Kirchner. Se discute si Vudú tiene que volver o no a la política. Se discute si debido a si no siento es culpable. Se discuten cosas que no se discuten. Entonces estamos siempre parados en el mismo lugar. Esto es como estar en una parada de colectivo diciendo, el palo siempre estaba acá de parada. No, no, pero ahora lo sacaron y lo pusieron acá. Y le pasan lo colectivo mientras discutía dónde estaba el palo. Entonces realmente les digo, este momento me da mucha vergüenza. Yo tuve que cambiar algunas editoriales porque parece que uno respeta al otro pero el otro no respeta a uno. Y vamos a ser francos, ¿no? Sobre la sospecha de las entradas de la SESCOR a la quinta presidencial, todo te dice, más vale no tocarlo, es un tema privado. No, es un tema mío. Es un tema mío porque tienen un quilombo con las vacunas que no lo pueden arreglar porque no saben qué nos van a dar. Porque todavía están chapoteando en barro porque son unos inútiles. Porque nos quisieron cagar con las vacunas que se van a hacer negociados. Nos hicieron mierda y nos mataron 120.000 argentinos. Entonces si nosotros hubiésemos tenido 10 muertos, 15, 200, todos vacunados tres veces como en Estados Unidos y todos sin barbijo por la calle porque ya estamos inmunizados, yo podría dejar que la SESCOR entre a la quinta. Pero no puedo dejar de criticar que entre en la SESCOR a la quinta cuando nos estamos muriendo como perros, cuando en una semana para la otra casualmente y nadie lo analizó, ningún médico habló de esto. Bajamos de 6.000 infectados por día, 60.000, no sé, a 10, manipulando los números. Pasamos de 650 muertos a 120 porque vienen las elecciones con la misma cantidad de no vacunas porque las vacunas no están. Entonces si seguimos discutiendo estupideces y seguimos haciendo estupideces y seguimos tomándonos la vida en joda o que salga el psiquiatra este manes a putear al Colorado Santilli cuando en realidad o que pongan a una diputada que dice mate a un judío ¡Ah, era una broma! O las Malvinas son inglesas ¡Ah, era otra broma! O hay que aplastar a los pibes del Carlos Pellegrini ¡Ah, lo dije en un momento! Entonces, ¿cómo hacen un casting para buscar inútiles? Porque mirá que hay que ser pelotudo para ser tan pelotudo. Porque a veces, por más que quieras, tantas boludeces juntas no te salen. ¿Entendés? Porque a mí no se me ocurriría si soy presidente en un país que está quebrado, fundido, destruido, con muertos, que es la vergüenza del mundo, último en todas las encuestas, no se me ocurriría destapar un champán porque me agarra úlcera, boludo, de los nervios. O sea, sos el presidente. Sos el presidente. Además, acá cuando llega el rating, si me caigo dos centésimas, me preocupo porque soy el que maneja el programa para la radio y estoy perjudicando a todo lo de la radio. Sos el presidente, hermanito. Y vos sos la vicepresidenta, hermanita. Y no tienen corona de una mierda. Bajen. Bajen. Pónganse a laburar de verdad. Devuelvan la guita que se afanaron. Pidan perdón por los muertos. Háganse cargo, carajo. Son presidente para buena y para mala. Yo los respeto. Respétenme, mierda. Respétenme.